Sí, preferentemente se hace con las personas que tengan menos antigüedad, se va respetando las personas de mayor antigüedad, entonces los que tengan menor antigüedad es los que se va a evaluar de acuerdo a una reingeniería que se está haciendo, porque definitivamente al día de hoy tenemos un déficit que anda alrededor de los 10 mil millones de pesos y que tenemos que ver cómo lo cubrimos, pero sí, preferentemente vamos a estar analizando las situaciones que tengan menor antigüedad. Ahí sí, no te podría decir el número de personas. Pero necesitan fuera de la plantilla, digamos, un ahorro de cuánto pretenden hacer con esta... No nada más es en plantilla, sino también es en los capítulos 2 y 3 mil, que son materiales y servicios generales, preferentemente ahí es en donde vamos a reducir al mínimo y vamos a respetar las actividades sustantivas como son salud, como son seguridad pública, como es CIOF, educación, desarrollo social. ¿Esas serían las áreas donde no haya este recorte? Donde preferentemente no vamos a hacer recorte, porque son las áreas sustantivas que se tiene que dar servicio forzosamente, pero lo demás vamos a tratar de hacer una reducción importante. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!